Amigos, les habla Mario Alvarado Montenegro, miembro de los grupos Culiacán, su gente y su historia, e Historia y Leyendas de Culiacán. Para invitarlos a ver la segunda parte del video de mi colección de fotografías sobre José Doroteo Arango Arámbula, Pancho Villa, quien nació en la hacienda de Río Grande, hoy La Coyotada, San Juan del Río Durango, el día 5 de junio de 1878, y murió asesinado en una emboscada en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. Pancho Villa fue uno de los máximos jefes de la Revolución Mexicana, y su actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Comandaba a la famosa División del Norte, y por eso mismo a él le llamaban el Centauro del Norte. Cuando falleció, no se le aceptó en el Panteón de los Héroes Nacionales, sino hasta veinte años después. Hoy, sin embargo, en su memoria, se le honra tanto por mexicanos como estadounidenses y personas de todo el mundo, al grado de que hay quienes lo consideran un santo milagroso. Además de numerosas escuelas, calles, colonias y barrios que llevan su nombre en México, tratan sobre su vida y su obra, pues se le han hecho canciones, libros, revistas, ensayos, películas y obras de teatro y muchas cosas más. Así que sin más preámbulo, amigos, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!